Pablo Casado se ha enterado del preacuerdo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en medio del Comité Ejecutivo Nacional que se estaba celebrando en la sede nacional de Génova 13 en Madrid. Justo cuando el partido debatía qué posicionar tomar respecto a la investidura del presidente en funciones. La reacción de los populares se ha producido hora y media más tarde de lo previsto. Pero Sánchez ha anunciado un acuerdo con Pablo Iglesias, ofreciéndole la vicepresidencia para formar un gobierno radical, que es justo lo contrario que necesita España. En una declaración ante la prensa sin preguntas, el líder del PP ha dicho que es importante que Sánchez se vaya pero también es urgente que el PSOE sensato vuelva, ha demandado. Sánchez tiene que explicar el laberinto él mismo se ha metido. Nuestro proyecto es incompatible al de Sánchez. Habrá ampliación. Gracias, Kristian. Gracias, Kristian. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.